TENTACIONES MORTALES TENTACIONES MORTALES ¿Terminaste? Cielo, no puedes arreglarlo todo Mirando una computadora toda la noche Es que no puedo arreglar nada ahora, ese es el problema Solo es una mala racha Toda la industria de la construcción está en la misma situación No, hablo en serio Creo que ni siquiera podré pagarles a los empleados Si nos cancelan otro contrato Todos a la calle Estás exagerando, cielo Ojalá ¿Te gusta? Es muy lindo amor, sí Oye, tendrás que dejar de comprar cosas por un tiempo Lo siento Bien Si quieres voy a la oficina mañana a darte una mano No, no hace falta Gracias por ofrecerte, pero No puedes hacer nada Mira, te prometo que Todo volverá a la normalidad Hey, Ginny Deja de molestar a Tommy ¡Ahora! En diez años Esa niña estará presa Vas a ver No Es adorable Todos lo son En eso discrepo Tengo novedades ¿Qué? Ya me aceptaron ¿Para qué? El programa de maestría del que te hablé El de desarrollo infantil ¡Oh! Cierto Sí, guau No sabía que eso iba en serio Claro que sí ¡Avery! ¿Te lastimaste? Estoy bien Debes ver a una especialista Urgente Aquí está el púlpito ¿Y el estudio de televisión? Ah Por el auditorio Segundo piso He hablado con muchos contratistas como tú Cuando me miran Ven a un simple pastor bautista Construyendo una pequeña iglesia ¿Tú qué ves, Robert? A un visionario Un visionario Que está construyendo un santuario De dos mil metros cuadrados ¿Leíste mi blog? Hago mis deberes Entonces sabes que mi congregación Espera que trabajemos con personas Que tengan nuestros valores Desde luego ¿Y qué opina? Que estás contratado Quiero que construyas la iglesia Señor Goetz Se lo agradezco muchísimo Le prometo que no se arrepentirá Cuento con ello, Robert De verdad, gracias Gracias Quiropraxia Masajes Pero yo creo que era una super heroína Y adivina qué No lo es En serio Solo denme un poco de hielo Y estaré bien No lo creo Tuviste una torcedura importante Lo que necesitas Es estirar bien el hombro ¿Sí? Te prometo Que Isabel Es la mejor Ay, no es para tanto Lo dices porque te daba masajes en la escuela Y desde entonces te he traído clientes Touché Ojalá mi esposo me diera masajes como estos Entonces ¿Cómo te fue anoche? ¿Te pusiste la lencería? Sí ¿Y? Y nada Tiene demasiadas cosas en la cabeza Te lo dije Obtienen lo que quieren y nos desechan ¿Y vivimos como monjas católicas por el resto de nuestras vidas? Es mi plan ¿Y qué me dices tú? ¿Hay alguien especial en tu vida? Ningún chico especial Ni chica Ni chica ¿Estás insinuando algo en particular? Tal vez Dudo que desaproveches Esa hermosa cara y ese hermoso cuerpo que tienes Créeme que no lo hace Suele ir a ese club en el centro Pecados secretos ¿Se trata de un club Nocturno o algo como eso? Ah En realidad no Es un Club privado De adultos para Personas que no tienen miedo de divertirse ¿Te refieres a gente Sexy y joven? Dudo mucho que me dejen entrar Ah Yo no estaría tan segura Ay cielos Casi me olvido Tengo que llamar a Robert Tenía una reunión muy importante Alcánzame el teléfono Por favor Quiero saber cómo le fue ¿Te sientes mejor? Gracias ¿Ese es tu esposo? Ajá No Y hacen una pareja hermosa Gracias ¿Tienen hijos? Una hija Abby Es afortunada de tener padres tan apuestos Gracias Hola Hola Bien Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir Hola ¿Un brindis? No sé si lo contás de mí No me dejen afuera Un amor Un desfavorilación Hola ¿Abras tú? Bien Ahora vuelvo Ana Hola Isabel Yo supuse que no te molestaría que la invitara No, claro que no Pasen Hey, hola Voy por otro trago Si, ¿no? Te veo luego Quiero presentarte a Isabel Ella me dio ese masaje maravilloso del que te hablé el otro día Un placer conocerte Un placer es todo mío, querido Bien Hola Necesito un trago ¿Sabes dónde están? Pasen adelante Gracias ¿Vino blanco, Isabel? Claro Ok Gracias ¿Y tú? Lo de siempre Es Borgo, entonces La casa está preciosa Me encantaría vivir en la mansión de la belleza Donde el precio no es un problema Vamos, Annie ¿Sabes que estamos hasta el cuello de deudas? Sí, es cierto Pero Robert cerró un trato importante Así que francamente No me preocupa Sí, bueno No te confíes mucho Si algo sale mal con este trato importante Habrá que despedirse de la empresa y todo eso Siempre puedes volver a programar o no ¿Por qué no le preguntas a mi esposa ¿Cuántas veces le dije que me harté de las computadoras? Por Dios, es cierto Hace añares que dejó de programar Ah, claro Ahora es un contratista y uno muy capaz Sí, un gran contratista Ya te conté lo de Ava Ok, ya basta de esto No, estaba haciendo algo Espera No, dame, dame Dame el celular Adi, hija Se hace tarde ¿Qué haces? Perdón, mamá Solo son niños divirtiéndose Y luego crecen y pagan cuentas Ay, por favor Están en la plenitud de sus vidas Tienen mucha diversión por delante ¿Ah, sí? ¿Cómo qué clase de diversión? ¿Qué esperas? Queremos que nos cuentes de ese club Pecados secretos Bueno Más que contárselos Puedo mostrárselos Vengan conmigo esta noche Se van a divertir ¿Club? ¿Qué club? ¿De qué están hablando? Isabel Es miembro De un club privado Solo para adultos Ya entiendo No, gracias Pero no es lo nuestro Ay, por favor, relájense ¿Solo se vive una vez? No lo puedo creer Yo no dije nada De acuerdo, iré Pero solo de espectador Hecho Licencias de conducir, por favor ¿Quién va a tomar unos tragos? Política del club Deben estar registrados ¿Tú también? No, cariño La vamos a pasar genial Sí No es nada importante Sí, invito tragos para todos No te preocupes Sí, la pasaremos genial ¿Trajiste la tarjeta? Gracias Gracias Después de esta noche Tu esposo no te quitará las manos de encima ¿No puedo esperar? Sí, vamos a bailar Esta es la primera y última vez Ok Claro Espérenme, voy a salir Vamos por ese trago Vamos ¿Hola? ¿Sí? Ok, bailemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que admitirlo No creí que fuera a divertirme tanto Te dije Antes de empezar a venir aquí Aunque no lo crean Era muy tímida Hablar con la gente me daba pánico ¿Qué mal mientes? En serio Estaba totalmente desconectada con mi Lado sensual Ni siquiera sabía que tenía uno Pero ahora estoy completamente a gusto con él Es más No me da miedo decir que los dos me parecen Súper atractivos Gracias Bueno, pues El sentimiento es mutuo Les voy a proponer Que pasemos un poco más de tiempo a solas Solamente los tres Ok, piénselo Voy por más tequila Ok Tú primero Bueno, ¿por qué no? En serio ¿Por qué no probar? Porque estamos casados Es por eso Y nada va a cambiar eso Solo sería una aventura ¿Dirías lo mismo si fuera con un hombre? No No podría compartirte con otro hombre Es cierto No estamos preparados para hacer esto Pero fue divertido Creo que necesitan una cama ¿Y? Lo lamento Y lo estuvimos hablando Y no estamos listos para ese tiempo a solas Es que eso no es lo nuestro Está bien, es verdad No es para todo el mundo No ofende preguntar Claro que no Pero Todo esto ha provocado que Quiera llevarla a casa lo antes posible Ok Gracias Y lo sientes Adiós Te llamo mañana Ah, y dale salud a Ana Sabes Hacía mucho tiempo Que no me besabas Como me besaste Esta noche ¿Y te gustó? Sabes que sí Y No necesito ir a ningún tipo de club privado Para disfrutar del hombre que amo Para el auto ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ajá Ok Bar y restaurante American Social Hola 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 Me alegra que hayamos podido reunirnos A mí también Me siento horrible por hacerte sentir incómoda anoche No fue nada No fue nada De acuerdo La pasé muy bien Genial Yo igual Quiero saber cómo te metiste en ese estilo de vida Mi ex novio Me mostró cómo era Y cuando lo sugirió Ni siquiera lo consideré Pero Luego decidí Dejar mis inhibiciones Y divertirme Wow ¿Y Él sigue yendo ahí? ¿A veces te lo encuentras? Él Falleció En un lamentable accidente Wow Lamento oír eso Gracias Ok Bueno Espero que seamos buenas amigas También yo Ojalá ¿Quieres brindar? Por la amistad Salud Salud ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, si su mamá acepta, no hay problema Sí, dijo que sí Ok, te veo mañana Cuídate Lo haré Y te quiero Yo también, mamá Abby tiene una pijamada Las pijamadas son divertidas Tengo que ir al baño de chicas ¿Dónde es? En el mismo lugar que el baño de chicos Por el pasillo a la izquierda Perfecto, vuelvo enseguida ¿Contento? Sí, hacía mucho que no estábamos solos El trabajo va bien Todo está volviendo a la normalidad Bien Me gusta lo que veo No se detengan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De pecados secretos Encontramos su tarjeta de crédito Casi nunca llevo la tarjeta ¿Dónde la encontraron? No lo sé Estaba entre los objetos perdidos Así que lo llamo para que venga por ella Sí, sí Se me debió caer la otra noche Está bien Puede venir cuando quiera Pero sí, sí Yo iré cuando pueda recogerla Claro Bien, se la guardaremos Hola Hola ¿Tienen una tarjeta de crédito A nombre de Robert D'Angelo? Robert D'Angelo Acuérdate, espero Sí, muchas gracias Gracias Robert Sí Aquí tienes Te lo agradezco Hasta luego Hola ¿Estás aquí a menudo? No, no No, solamente había venido una vez ¿Se baila? No, no Es que vine a buscar una cosa Y ya me tengo No, bailar un rato No, es que no sé bailar Les juro Soy pésimo bailando En serio El baile no es lo mío Así es Bueno Ya me tengo que ir Perdón Lo siento Me tengo que ir Adiós Me voy Gracias Adiós Gracias, Chira Gracias a ti Cuando era más joven No me veía así Tenía mucho sobrepeso Ay, no inventes Naciste siendo hermosa No, no es verdad Pero en fin Tú luces fabulosa Gracias Aunque sé que Robert me preferiría más delgada No Él te adora tal como eres Me igual que yo ¿Qué te pasa? Nada De verdad Estoy feliz por ustedes Sí, bueno Ojalá Hubiera sido conmigo Pero me alegra Que adoptaran Una vida matrimonial abierta ¿De qué estás hablando? Oh Wow Creí que lo sabías ¿Qué cosa? Vi a Robert en el club anoche Estaba con varias mujeres a la vez Y parecía que se estaba divirtiendo mucho No No puede ser Robert no hace esas cosas Sí, bueno Tenemos problemas Pero Él siempre me ha sido fiel Si tú lo dices Pero anoche estuve en el club Y por favor Perdóname si Te parece que me propasé Pero Retomé fotos Creí que debería saberlo Esto ya lo he visto ¿Qué cosa has visto? Un esposo perfecto Un tipo correcto Que prueba algo diferente Y Pierde el control No conoces a Robert ¿Ok? Hazme un favor Envíame estas fotos Y luego elimínalas Voy a encargarme de esto ahora mismo Si no te importa Con permiso Sí, está bien Lo siento No es verdad Morgan Hola Robert está muy ocupado No me importa Empezamos en una semana Cualga ya mismo Sí, señor Está bien Se lo agradezco mucho Señor Goetz Sí Y gracias de nuevo Por esta fantástica oportunidad Hasta pronto ¿Qué pasó? ¿Es Abby? ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Abby está bien Pero tú decidiste divertirte anoche Perdón ¿Qué? ¿Cómo que divertirme? No finjas Estuve hablando con Isabel Y me contó todo Cálmate Cálmate No tengo idea De qué me estás hablando ¿Por qué no me dijiste Que fuiste a Pecados Secretos anoche? ¿Qué? No, Morgan No, me llamaron ellos Parece que cuando fuimos Se me cayó la tarjeta de crédito Y fui a buscarla ¿Ah, sí? ¿Y qué es esto? Isabel te vio Y te tomó fotos Parece que lo pasaste muy bien Con tus amiguitas Mi amor Fui a buscar la tarjeta Y esas chicas se me acercaron ¿Ok? Ya sabes cómo es la gente que va ahí Entonces, ¿por qué fuiste sin mí? El club me quedaba de camino a casa Pudiste cancelar la tarjeta Y pedir una nueva Estás exagerando No pasó nada No me digas que exagero ¿Sabes qué? A mí no me engañas No te creo ni una palabra Por supuesto que no estaba espiándote ¿Y por qué tomaste las fotos? Es que pensé que Tú y Morgan tenían un matrimonio abierto Creí que a ella le iban a gustar las fotos Bueno, te equivocaste Y gracias a ti me metí en problemas Te juro que nunca haría algo para lastimarlos Yo creo que actúe sin pensarlo Es obvio que sí Las cosas están difíciles en el trabajo No tengo muchos clientes Y de verdad lo estoy pasando mal Así que por favor, solo Perdóname Oye, no, calma Cálmate, ¿sí? Hablaré hoy mismo con Morgan Y arreglaremos las cosas Pero no más fotos, ¿oíste? Te lo juro Te prometo que no habrá más fotos Está bien, espero que todo mejore El trabajo va y viene, así que... Es verdad Lo sé Ya me tengo que ir Sí, adiós Señora Anderson ¿Le sigue doliendo la pierna? Venga Tengo algo que la aliviera Quiero creerte, en serio ¿Alguna vez te di motivos para dudar de mí? Aún no ¿Entonces? ¿Entonces? No muestras ningún interés en mí Si no hay otra mujer involucrada Eso no es justo Y además es... Es normal que la vida sexual de una pareja Disminuya un poco con la edad Es normal Bueno, entiendo que disminuya un poco Pero que desaparezca por completo Ya no sé qué más hacer Yo tampoco Por un lado, probablemente esté diciendo la verdad Pero por el otro, todavía No entiendo por qué fue solo a ese club Bueno, linda En vez de torturarte pensando en eso todo el día ¿Por qué no vas solo al club? ¿Cómo hizo él? ¿Le das de su propia medicina? No, no puedo hacer eso ¡Claro que puedes! Soy una mujer de un solo hombre Nunca fui infiel en 20 años Necesitas uno doble Hablo en serio Solo hazlo Pesola Que pruebe de su propia medicina Aún no sé si eres una buena influencia o una muy mala Una mala Definitivamente Ok, está bien Lo haré Y voy a ser la más sensual de la pista de baile ¡Eso es! ¿Está bien? ¡Sí! ¿Lo ves? A esto me refería No hay nada mejor Que tener gente mirándote Deseándote Nada Tú estás acostumbrada Pero a mí me llevará tiempo ¿Y ahora qué hacemos? Bueno Tú quédate aquí luciendo sexy Y yo iré por unos tragos No hay nada más ¡No hay nada menos! Perdón, con permiso, disculpen Oye, ¿a dónde vas? Esto no es para mí, Isabel, lo lamento Robert cree que estoy en el cine y hubiera sido lo correcto Un trago y puedes irte Ok, solo uno Está bien Por la amistad 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 Hola ¿Dónde estamos? Te estoy llevando a tu casa Tranquila, todo está bien ¿No podías parar? Debo decir que diste todo un espectáculo ¿Qué clase de espectáculo, Isabel? Bueno, primero había un sujeto Luego dos ¡Ay! ¡Fue ardiente! ¿Estás diciendo que hice algo sexual? Sí Se suponía que me ibas a cuidar Lo hice Tú insistías en que estabas bien Que al fin te sentías libre Detén el auto ¿Qué tienes? Oye, no estás en condiciones de bajar del auto Por favor, abre la puerta Está bien, ya Llévame a mi casa ¿Estás bien? No sé cómo pasó No vengo a juzgarte Vengo a ayudarte ¿Alguna idea de con cuántas personas estuviste esa noche? Sabremos si te contagiaste algo en 24 horas Mientras tanto No te metas en líos ¿Sí? Ay, Dios ¿Y cómo está Abby? Muy bien, gracias por preguntar Sí Ah Creo que olvidé mi celular en la tienda Te veo en el auto Está bien, sí Isabel Hola Estuve haciendo unas compras con... Ana Lo sé Las vi Te estuve llamando Te enojaste por algo ¿Tú qué crees? No debí haber ido contigo al club esa noche Jamás habría hecho esa clase de cosas Te dejaste llevar por el momento Te divertiste, es todo ¿Cómo puedes decir eso? Soy una mujer casada Siento como si me hubieran drogado Esto nos ha causado un montón de problemas Tuve que hacerme estudios de sangre ¿Qué tal si tú, Robert y yo Nos sentamos a conversarlo? Como familia Sería bueno No, no es una buena idea Es más, deberíamos dejar de vernos Por un tiempo Hola Isabel Ya terminamos de comprar ¿Quieres ir para un café? No, paso Que se diviertan Ok Se enfría la escena, cielo Resultados de análisis de sangre Lo puedo explicar ¿Explicarás el examen de sangre? Es que estaba tan molesta de que hayas ido al club la otra noche Que quería estar segura de no contagiarme nada ¿Qué? No sé lo que hiciste después de recuperar la tarjeta Tenías a dos mujeres encima en esa foto que te tomaron Llevamos años de casados ¿Y crees que yo te haría algo así? ¿En serio? No lo sé La buena noticia es que no me contagia nada Porque tú tampoco No hiciste nada Por Dios Oye, ¿qué te pasa? No lo sé Dicen que dos tipos Y sus novias ¿Estás loca? Ay, pasa de una vez Ok, ok, ya está Terminó No está ¡Cápido! Sí Ya se calmó No está Arrastre el archivo aquí para cargarlo. Archivos cargados. Hoy terminaremos con los planos de la iglesia. Deseame suerte. Suerte, cielo. ¿Y el desayuno? Me voy a la escuela. Te quiero, hija. Come. Desayuna. Te quiero. Que te vaya bien. Pecados secretos. El sofisticado club privado para adultos cuyos clientes y actividades le hacen honor a su nombre. Ay, no. Es imposible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Robert? Tengo que terminar esto, así que sea lo que sea, puede esperar. Esto no puede. No puede. ¿Y el señor Getz llamó? Aún no. Pero los clientes que habíamos atraído por la construcción de la iglesia cancelaron las reuniones. Todos. Les dije que alguien quería hacerte daño. Esto no puede ser cierto. Claro que no lo es. Es alguna clase de chiste retorcido. ¿Quién más vio esto? Lo vieron todos. Que sigan trabajando. Ok. ¡Isabel! ¡Isabel! Ay, mi vida entera se ha destruido. ¿Tu vida? Todos mis pacientes cancelaron sus visitas. ¿Cómo voy a pagar la renta? Voy a perder todo. Creí que tú habías publicado esa lista. ¿Por qué publicaría esa lista? Mi nombre estaba ahí. Es mi vida privada. Yo no ando compartiéndola con todo el mundo. Esto es una pesadilla. No puede ser. Alguien intenta arruinarnos. Espera. Abby y Robert lo saben. Cuando se fueron esta mañana, ¿no? Pero deben haberse enterado. Ya deben saberlo todos. Está... Está en todos lados. Estaremos bien. ¿Sabes por qué? Porque estamos juntas. ¿Sí? Tranquila. Es un día triste para todos. Señor Gates, se lo aseguro. Esto es un terrible malentendido. Ya lo creo. Verá, mi esposa y yo fuimos a bailar a ese lugar. Es obvio que alguien editó el video para dañarnos. Tenía grandes expectativas contigo. Creí que eras la persona ideada. Y es verdad. No podemos trabajar con personas que tienen otros valores. No, no, señor Gates, por favor. Estuvimos trabajando en los planos de la iglesia por semanas. Le haremos la iglesia más preciosa de todas. ¿Y esperas que mi congregación vaya a una iglesia que fue construida por un hombre cuya esposa tuvo sexo con otros hombres? ¿En cámara? Tenía tantas expectativas. ¿Cómo me decepcionaste? Espere, no, no. No soy experto en la Biblia. Pero sé que hablas sobre el perdón. No te atrevas a citar las escrituras. No puedo volver a la escuela. Se burlarán de mí hasta que me gradúe. Miren, es Abby. ¿Saben lo que hace su mamá, no? Seguro que ella hace lo mismo. Abby, cielo. Esto no es lo que parece. ¿Ah, no? Porque en los videos que ya vieron todos, está muy claro que es justo lo que parece. Abby, yo no me acuerdo de nada. Te lo juro. No sé si me drogaron o qué pasó, no lo sé, pero tu mamá jamás haría algo como eso. Pero lo hiciste. Todos cometemos errores. Joey rompió conmigo hoy por culpa de tus errores. Perdón. ¿Ahora qué me queda? ¿Una mamá pervertida? Si hubiera sido yo, ¿qué dirías? Perdón, hija. Aléjate de mí. Por Dios. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? No me hables así. Voy a la casa de Stacy. Estaré ahí hasta que se calmen las cosas. ¿Quién sabe cuándo será eso? Morgan, vi el video. Mi amor, perdón. ¿Con cuántos estuviste esa noche? Es que no me acuerdo. Solamente sé que llegué ahí y después desperté en el auto de Isabel. No recuerdo nada más, te lo juro. Eso explica los análisis. La cosa es así, tienes derechos cuando un club afirma ser privado, pero debes demostrar quién fue la persona que reveló los nombres. ¿Yo lo tengo que demostrar? ¿Quién soy, Sherlock Holmes? Bueno, algo así. A menos que lluevan evidencias, tú básicamente no tienes ningún tipo de recurso legal. Bueno, entonces será muy fácil que me ayudes en lo que necesito ahora. Quiero una separación de prueba. Ay, no, es una mala idea. Cuando llegas a ese punto, casi siempre termina en divorcio. Y como tu abogado y tu mejor amigo, dudo que quieras eso. No puedo convivir con ella, Ben. No en este momento. En serio. Bueno, si de verdad decides hacer esto, tengo una pequeña casa en alquiler en la ciudad. Lleva un par de meses vacía. Estaba a punto de publicar un anuncio. No lo hagas. Lo quiero. Ok. Gracias, Ben. Mira, debes entender que no tengo alternativa. Por favor, alguien intenta arruinar mi familia, mi carrera, mi vida entera. Me apena mucho, en serio, pero mi principal prioridad son los niños. Y la mía. Adoro a estos niños. Por favor, jamás haría algo que los lastime. Lo siento mucho, Morgan. Por favor, déjame seguir. No puedo. Lo siento, es nuestra política. Tienes que irte. Al menos por ahora. Eh, tu credencial. En serio, lo siento. Lo siento. Vamos a tener que vender los autos. Y la casa de veraneo y anular la membresía del club de campo. ¿Hace falta? Sí, eso pasa cuando te declaras en bancarrota. Te quedas sin nada. Y yo que tú me alejaría de tu amiguita, Isabel. Estoy seguro de que tuvo algo que ver con esto. No. También estaba en la lista. Perderá su trabajo. Está sufriendo como nosotros. Lo dudo. Voy a dormir en el sillón. Mi amor, no hagas esto. Por favor. No. 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 ¿Qué pasa? Hola, soy Abby, déjame un mensaje Hola Abby, soy yo Llámame en cuanto puedas Gracias Me llamó papá Quería darme la llave De su nueva casa Mamá Lo lamento Yo lo lamento Nada de esto es culpa tuya Necesito que me ayudes a preparar la casa Ok No sabemos quién lo hizo Sí, pero alguien publicó esa lista Un empleado resentido Un cliente ebrio La ex de alguien Mira viejo, ya perdí el 30% de mis clientes Quieren que les devuelva el dinero Me van a llover demandas por lo que pasó ¿Y los puedes culpar? La lista debería ser confidencial ¿Estás escuchando lo que digo? Lo voy a perder todo Si supiera quién fue, lo gritaría a los cuatro vientos Tú debes tener alguna sospecha Escucha, pareces un tipo listo ¿Crees que lo puedes averiguar? Tal vez pueda hacerlo Hola Hola Quería saber cómo estabas Te dejé un par de mensajes y no respondiste Ven, pasa Gracias No tuve el teléfono encima porque estuvimos mostrando la casa Al parecer, logramos venderla Guau Hola Hola Bueno, voy a preparar la cena ¿Quieres quedarte? Me encantaría, sí Gracias Quédense charlando un rato y les avisaré cuando esté lista Ok La está pasando muy mal Muchas gracias por apoyarla De nada Créeme que es un placer Era un chico tan dulce ¿Tu novio? Ex, por culpa de ese video Ay, lo siento mucho, linda Me encontrarás a otro chico, te lo prometo No lo sé No soy como tú Tan Preciosa Gracias, Abby Pero no siempre fui así Todos me decían que era fea y gorda y sufría tanto que pensé en suicidarme Por Dios Por Dios Pero Conocí a una persona y Las cosas mejoraron Por eso te puedo asegurar Que conocerás a otro chico Me parece hermosa Sí que lo eres Aún no te das cuenta Mira Da la casualidad De que traje Mi fantástico bolso de trucos ¿Qué te parece? Sí te los muestro Vamos ¿Cómo va todo, chicas? Bajamos enseguida Ya estoy sirviendo la comida No mires, espera, espera Ya casi está Ok Listo Ya puedes ver Wow Todos los chicos de la escuela harán fila para hablar contigo Gracias Fue un placer Ahora déjame terminar Ok ¿Te digo un secreto? Lo que quieras Nunca fui a un club nocturno Mi mamá no me deja ir Eso es una broma, ¿no? No Soy una de esas chicas nerd Estudio No fumo No tomo alcohol Soy virgen Mi mamá valora mucho la abstinencia O eso creí Oye Está bien que seas así Pero a veces una chica tiene que bailar ¿Crees que alguien querría bailar conmigo? No tengo dudas ¿Mamá? ¿Qué te parece? Isabel me ayudó No está preciosa Esto es una broma, Isabel No, se nos ocurrió que sería lindo Se nos ocurrió que las tres podríamos salir después de cenar Sería como el inicio de una nueva vida ¿Por qué no te gusta? No tienes edad para usar esa ropa No tienes idea de lo que sucede Solo estoy tratando de alentarla, que se expreses todo Así que ahora críticas como educo a mi hija Basta, mamá Ok, no pasa nada Lo haremos otra noche, sí Es mejor que me vaya Sí, mejor Y no habrá ninguna otra noche Mamá, nunca me dejas hacer nada Sube a tu cuarto, lávate la cara y ponte tu pijama ¿Qué pasa si no quiero? ¡Abi! ¡No hagas esto! Sé que está pasando por un mal momento Pero no tiene que tratarme como si fuera una niña Tu mamá te ama mucho ¿Lo crees? Lo demuestra de una forma muy rara ¿Tu mamá te trataba igual? No conozco a mi mamá Ni tampoco a mi papá Soy huérfana Oh No sabía nada, lo siento Eres muy afortunada de tener padres que te amen tanto Es cierto Tienes razón No la amo Y no la quiero Ok, me toca ¿Te digo un secreto? Claro Cambiaría mi vida por la tuya sin siquiera pensarlo Bueno, ya basta de hablar de eso A divertirnos ¿Qué edad tienes? No te preocupes Aquí tienes Señoritas Bienvenidas a Pecados Secretos Gracias No eres policía y no tienes una orden de registro Ni siquiera sabes a quién buscas ¿Viste nuestra dirección en la red y qué? En la red oscura Estuve buscando la fuente Y este lugar fue desde donde alguien Subió los videos y la lista de ¿De miembros de un club nocturno para dos? ¿Qué importa? ¿Va a ayudarme o no? ¿Qué gano yo? ¿De qué me sirve? De nada Solo Me ayudaría a recuperar mi vida Sígueme De acuerdo A bailar Vamos Vamos Relájate Abbie ¿Quieren que los arresten? Es menor de edad ¿Dónde está Isabel? Ella desapareció Estamos perdiendo el tiempo Mire Es ella Acaba de salvar mi matrimonio Lo siento Debí hacerte caso No Yo lo siento Te defraudé Soy una mujer adulta con una hija Y deberías ser quien da el ejemplo Y un día de la nada Arruino todo Comportándome como una verdadera tonta No eres tonta Pero lo fui Y sigo sin comprender cómo sucedió Yo no soy así No volverá a pasar Jamás Pero tienes que prometerme Que jamás volverás a salir con Isabel de noche Descuida Además Esa mujer tiene cosas bastante extrañas ¿Cómo que extrañas? Bueno Trató de besarme ¿Qué cosa? Mamá, olvídalo Fue algo que dijo Lo que me pareció raro Cuéntame Dijo que La gente decía que era fea Y gorda ¿Qué? Que creía que ninguna persona la amaría Y pensó en quitarse la vida Es imposible Y luego caminó al club Cambiaría mi vida por la tuya Sin siquiera pensarlo ¿No te parece súper raro? Ella es soltera y hermosa Y yo una nerd de 17 años ¿Por qué querría cambiar su vida por la mía? No puedo hablar ahora Estoy a mamá Sé que fuiste tú la que publicó la lista y los videos ¿Por qué? ¿Por dinero? Dime cuál es tu problema ¿Podemos encontrarnos y hablar sobre esto en calma? Tendrás que hablar con mi abogado Robert, te escucha Tú, Morgan y yo Compartimos algo especial ¿Qué es lo que buscas? Encontrémonos en persona Te lo puedo explicar Te veo en mi casa en media hora Quinta y Riviera Seguimos limpiando mañana Iré a la casa de papá ¿Segura que no quieres que vaya contigo? ¿Segura? Es que tienen que recomponer las cosas Tenía un cliente muy importante Y se echó atrás ¿Cuál es tu explicación? Ese negocio Hubiera salvado a mi empresa Hubiera salvado a mi familia Y salvado mi casa Y por tu culpa Todo eso se fue Lo perdí todo ¿Tú? Yo lo perdí todo Yo te amo Te amo a ti y a Morgan Podemos tener una vida perfecta Los tres solos Morgan Es la única mujer para mí Tú Fuiste algo que usamos una sola vez Para divertirnos un poco No significas nada más No No, ustedes me aman Yo sé que me aman Morgan dijo Que cualquiera me amaría Dijo que yo era Perfecta Perfecta Eres perfecta Sol de mi casa No me iré A ninguna parte Estás enferma Cómo ¡Uh! ¡Ugh! 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 ¡Uh! 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 Robert, abre, soy Morgan Quiero hablar contigo ¿Rober? ¡Por Dios! ¡Rober, ¿qué pasó? ¡Ahora puede ser! 911, ¿cuál es la emergencia? Es mi esposo, por favor Viene una ambulancia pronto, una ambulancia ¿Dónde se encuentra? En la Quinta y Riviera Está inconsciente, por favor Mi amor, mi amor, despierta, despierta Ay, por eso ¿Hola? No puede ser No puede ser Señora de Angelo Soy el detective Erickson Mi compañero, el detective Barber Queremos hablar con usted Claro Enseguida vuelvo, sí Aquí está bien Morgan ¿Por qué su esposo llamó a esa mujer? ¿A su amiga? ¿Cómo se llama? Isabel 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 ¿Por qué su esposo llamó a Isabel esta noche? No sé por qué lo hizo Llevamos un tiempo separados Un tiempo ¿Qué estaba haciendo antes de ir a la casa de su esposo? No es de su incumbencia lo que estaba haciendo Mire Me temo que sí nos incumbe ¿Por qué usted y su esposo se separaron? ¿Fue por culpa de Isabel? Les voy a decir una cosa Mi esposo y yo estamos juntos desde la secundaria y lo amo Jamás lo lastimaría Así que si creen que fui yo la que lo atacó Están muy equivocados Llamaré a mi abogado Adiós Como les dije antes Robert me perseguía porque Bueno Sé satisfacerlo Y según parece su esposa No lo hace Él se enamoró de mí Como la mayoría Y su esposa Estaba súper furiosa de que siguiera viéndome Aunque no la culpo Porque no fue la primera vez Verán Robert es adicto al sexo No tiene control de sí mismo Y supongo que Morgan decidió Ponerle fin De una vez por todas Gracias Disculpe la molestia Creemos que la esposa del señor de Angelo, Morgan Pudo haber tenido algo que ver Es imposible Es imposible Bueno, sí discutían como cualquier pareja Pero no es una persona violenta Se los aseguro Entonces Usted los vio discutiendo Una vez ¿Sabe por qué discutían exactamente? No estoy completamente segura Pero Creo que ella pensó que le estaba engañando Gracias Gracias por su tiempo Hola Sandy No tengo tiempo para hablar ahora Mira, lamento mucho molestarte Acabo de hablar con la policía Creo que están yendo a arrestarte ¿Qué? Señora de Angelo Es la policía Abra por favor Tenemos una orden de arresto No lo haga más difícil De lo que debe ser Ve por atrás Sí Buena idea Es la policía ¿Está aquí, señora? Es la policía Señora de Angelo ¿Está en casa? Aquí no hay nadie Eso parece ¿Ok? Alizaré La policía Está buscando Intensamente A una mujer de Miami Que apareció En un video Reproducido Millones de veces En las redes sociales Según los detectives Metropolitanos Morgan de Angelo Atacó a su esposo Con un palo de golf Luego de enterarse De que la estaba engañando En este momento Él se encuentra internado En estado crítico Y ella está prófuga Y según las autoridades Podría estar armada Permiso Soy Diana Herrera Para las noticias Del canal 57 ¿Avi? Tal vez Tenemos que hacerte Unas preguntas Mi mamá dijo Que sin un abogado presente No hablará con nadie Solo demorará un minuto Tienen 59 segundos Escucha Tienes que entender Que tu mamá Es la principal sospechosa No No lo es Mi madre jamás Sería capaz De algo así No estamos diciendo Que tu mamá Sea una mala persona Pero a veces la gente buena Comete errores ¿No lo crees? Ahora me van a dar Una lección de ética Mejor olvídenlo Espera ¿Trato de ponerse En contacto contigo? No Si lo hace Tienes que llamarnos De inmediato ¿Avi? Abby Tu mamá está En graves problemas Y aunque no lo parezca Estamos tratando De ayudarla Abby Tiene que entregarse Y dar una declaración formal Cuanto más tiempo Este prófuga Evitándolo inevitable Peor se verá Su caso Ante el tribunal Uno de nuestros hombres El oficial Márquez Él se quedará Fuera de la habitación Hasta que atrapemos Al que hizo esto Ah Y se supone Que él impedirá Que mi mamá Mate a mi papá Abby Es solo por precaución ¿Por qué todo el mundo Está en contra de mi mamá? Deberían estar allá afuera Buscando a la persona Que en realidad Hizo esto ¿Isabel? Hola Abby ¿Qué haces aquí? Ah, te Traje galletas Yo misma las hice ¿Cómo está? ¿A ti qué te parece? Lo siento No lo sé Los doctores No están seguros Cuando lo vi en las noticias Me quedé helada No lo podía creer Tenía que verlo ¿En serio? ¿Qué hacías con la sonda intravenosa? Solo me aseguraba Que estuviera bien Sé que necesita descansar Así que me voy Come las galletas ¿Ok? Estúpida 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 Hola Disculpa Mi celular No funciona ¿Me prestas el tuyo Por un minuto? Debo llamar a mi hija ¿Está bien? Gracias Ya te lo devuelvo Hola Hija Hola Soy mamá Te llamo desde otro celular Por si rastrea en el mío ¿Estás bien? Ah Hola Abuela Qué gusto oír tu voz ¿Por qué me llamas? ¿Dónde estás? Estoy en el hospital Abuela Con papá Hay un oficial de policía En la puerta Viendo que estemos a salvo Entiendo Lo sé Yo también vi a mamá En televisión Abuela Esto es terrible ¿Cómo lo sobrellevas? Estoy bien Necesito que me hagas un favor Ve a la casa de tu padre Y revisa la computadora El calendario Todo Necesito saber Qué hacía Antes de que lo atacaran No creo que haga falta eso Abuela Hola ¿Te puedes dar prisa? Dame un segundo ¿Por qué? Isabel estuvo aquí Trajo un plato de galletas ¿Por qué Isabel llevaría un plato de galletas? Y están deliciosas Tienes que ir a su casa Y pedirle que te dé la receta, abuela Se sorprenderá mucho cuando te vea Entiendo Ok Te llamo luego Te quiero Hola ¿Todo en orden? ¿Una galleta? Hazle uno de mis pendientes ¿Te molestaría si subo un segundo A ver si está ahí? Mi amor Fui a buscar la tarjeta Y esas chicas se me acercaron, ¿sí? ¿Sabes cómo es la gente que va a ese lugar? Que pruebe de su propia medicina Ok, solo uno Siento como si me hubieran drogado Y yo que tú me alejaría de tu amiguita Isabel Estoy seguro de que tuvo algo que ver con esto Fue algo que dijo lo que me pareció raro Cambiaría mi vida por la tuya sin siquiera pensarlo No vas a meterte más con mi familia Necesito un vuelo Esta noche Cancún, Ciudad de México Me da igual Y también necesito un hotel Por tiempo indefinido ¿Cómo que preciso una fecha de regreso? Dije por tiempo indefinido Tendré que volver a llamar Isabel Ayúdame Me están buscando Gracias al cielo Creen que fui yo Creen que maté a Robert Lo sé Están todos los canales La cosa es que Sí lo hice Quise matar a Robert No Porque Él dejó de amarme No No es cierto Solo vine a despedirme ¿Despedirte? ¿A dónde vas? Da igual A la playa Al bosque A cualquier lugar Donde pueda acabar con mi vida No Robert sí te ama Él me lo dijo Dijo que eras la única mujer en el mundo para él ¿Él te dijo eso? Sí ¿Cuándo? Cuando fui a su casa A consolarlo Estaba muy molesto Y yo ¿Ah, sí? Sí Porque cuando yo llegué Ya estaba inconsciente Debió haber sido justo después de que intentaste matarlo, Isabel No sé lo que pasó Que ya es que entré en pánico No pretendí lastimarlo Es que Solo pasó Explosión se cobra la vida de joven pareja ¿Te ibas de viaje? Yo me voy a ir Y tú no llamarás a la policía Porque si lo haces Les voy a decir que viniste a matarme a mí también Y me creerán a mí antes que a una sospechosa ¿En serio, perra? No lo creo No pretendí lastimarlo Es que Solo pasó Eres tú Le haré escuchar esto a la policía Y te enviarán a un club privado muy diferente Por muchos años Te atrapé No 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 ¡No! ¡Arribas, qué duro! ¡No! Lo que necesitas Es estirar bien los hombros 911, ¿cuál es la emergencia? Habla Morgan de Angelo Creo que están buscándome ¿Estás casado? Sí, señorita Interesante Muy interesante En verdad lo siento Gracias 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 ¿Qué te parece, amor? Mientras detenga a ti Me encanta No necesito más emoción En mi vida Yo tampoco Quiero una foto El primer día en la nueva casa Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.